Eh, no, no le da el físico de tu rol, pero no importa. Ah, tiene una llanta, mirá. Se arregla la gorra, la llanta blanca. Bien, bueno, vamos, vamos. Loco, escucha. Qué buena la mina esa. No, está horrible. ¿Viste lo que? No sé cuál, pero las mías están todas buenas. Acción. Una cosa de lobo. ¿Qué haces hoy? No, yo voy a ver si uso el huevo ese que me regalaron. Ah, está bueno. ¿Te vas a tocar? Eh, es viernes, viste. Ah, buena onda. No da salido hoy. Bueno, bueno. Tranquilo, honesto. ¡Salí de acá! ¡Para! ¡Dame reloj! ¡Pará, Nero, tomá telá. Salí de acá, porque te quemes. ¡Salí de acá! ¡Salí de acá! ¡Pará! Con ese chungo de rueste. ¡Tómatela, neguitos! ¡Salí de acá, salí de acá, salí de acá! ¡Está perfecto! ¡No, no, no! ¡Pará! ¡Ya está! Me dio miedo, che. Ya estuvo mal. ¡Pará, ya lo oí! ¡Te rompó, Polino! ¡No estuviste mal! ¡Me está temblando la mano! Hubo un acting un poquito de más. Ok, o sea, que baje un cambio. ¿Dale el arma, Fiore? ¡Dale, dale el arma, Fiore! ¡Pará, este porque tiene 10 choreos arriba, yo soy el primero! Para mí estuviste bien, pero pará. Pablo, una cosa te voy a pedir a vos. ¿Qué hago? No tengo. No, no, pero pará. Como le dije el cuello. Vení, vení. Pablito, no te rías, ¿ok? Es en serio la situación, te están robando, no hagas chistes. Te están robando, loco. ¿Anton, me viste o no? ¿Está? Sí, sí. Y es más, vení, Antito. A mí me robaron ya un montón. Te voy a complicar un poquito la escena. Todos tenemos experiencia en esto. Vení, Anto, porque vas a estar con la novia. Y ahí te complico la escena. Y aparte, re embobado el bobo. ¿Listo? Dale. No nada, no hago nada. ¡Acción! ¡Al reloj! Dale, dale, pudo dale. ¡Corré, mi amor! ¡Corré! ¡La llavita de la boca! ¡Corré, mi amor! ¡Dale, dale! ¡Qué mi amor! ¡Qué mi amor! ¡El reloj! ¡Dale! ¡Mostro, mostro! ¡Dale, dale, dale! ¡Sacate todo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Es espectacular! ¡Es espectacular! ¡Es me encanta! ¡No! ¿La viste? Yo pensé que vos habías estado muy bien. Bueno, necesito hacer una más... Pero pará, yo pensé que el sábado había estado muy bien hasta que... No, 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 no. Para que el veinte... Si yo estoy con ella, el que robé fui yo igual. No, está bien. Pero pará, ¿viste cómo le apuntó Anto para que Anto no interceda? Sí, como viene. No, pero es así. La flasheé, la flasheé mal. La estaminar, llegar... Ok, ok. ¿La querés hacer de vuelta? No, no, no. Pero la rompió. ¿La querés hacer de vuelta? Sí, la hizo muy canchero. Bueno. Tengo una frase más. Pero pará, pará. Dame porque nos está lastimando a Pablo. Pero quiero verlo, quiero verlo, quiero verlo. Quiero verlo, Quiero verlo. A ver. Anto, Anto con Pablo. Ah, Pablo de vuelta. Pablo de vuelta. Sí, pero yo no hago nada, ahí me voy. No, vos corré. No, no, por favor. Pablo, muy flojito, es rápido esto. Vos corré, mi amor. Pero pará, Saba, cuando te digamos acción, dale. Actúa Mariano Zabaleta, vicepresidente de la AAT, ex jugador de tenis acción. Bueno, vamos al cine hoy, mi amor. Dale, vamos. Uy, qué boludo. Sí, qué boludo. Acá está reloj. Cornudo, mirá con la mira que está. Cornudo. No, ya está. No, acá está. Acá está Renaud. Corneta. Corneta le dice. ¿Pero por qué cornudo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le tiraron? La quería agredir en pie. ¿Por qué le dice cornudo? No, 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 no. Le dejaste la autoestima en el pie, yo lo robá, le dije cornudo. Claro.